Gran parte del país por ahora durante las siguientes 24 a 48 horas, pero recuerde que aquí le estaremos actualizando con toda la información. Vámonos a esta tarde, tenemos 26 grados parcialmente soleado, se mantiene seco, la máxima durante esta jornada, muy seco el ambiente sin precipitaciones y por la noche se concluye con 16 grados, despejado nuevamente sin lluvias para este miércoles. Y llegan durante los siguientes días las temperaturas mínimas todavía de un solo dígito de 7 a 9 grados, persiste el ambiente muy seco también para que tomen en cuenta recomendaciones en cuanto a este ambiente y las máximas estables de 24 a 25 grados sin cambios relevantes durante estos días y durante el fin de semana, pero recuerde que ser muy atento, aquí le estaremos dando la información. En Atizapantla, Lepantla, Naucalpan, mínimas de 7, máximas de 25 grados, esto muy similar en otros puntos, 8 con 25 para Catepec, Texcoconesa, Chalco, 7 con 23 grados. En otros puntos del país tenemos en Guadalajara 5 grados, la máxima de 26, este miércoles es soleado, también muy seco el ambiente, esto persiste durante los siguientes días, estamos viendo un ligero aumento en las temperaturas, ya para el día viernes 7 con 28 grados la máxima. Toluca tenemos 2 con 20 este miércoles, parcialmente soleado, no hay cambios relevantes, las temperaturas muy estables de 1 a 2 grados, frío presenta por la mañana, abrígase temprano al salir de casa, ya por la tarde se torna templado. Nos vamos ahora a Querétaro 7 con 25, Morelia 11 con 23, Cuernavaca 14 con 28, nuevamente un poco más cálido, Puebla 6 grados, máxima de 22 grados. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y este sábado 21 de enero a las 2 de la tarde con 53 minutos, le damos ya la bienvenida a una luna nueva. Que sigan teniendo excelente miércoles, qué gusto estar con ustedes y quédense aquí con nosotros, tenemos mucha más información más adelante.